Bueno, pues os hago la pequeña introducción después de terminar el tag Un tag mix media con Magicals del Indies Y bueno, por si no lo sabéis, este tag está hecho siguiendo las directrices O un vídeo en directo que nos dejó Nuneka en su canal de Youtube Es este de aquí De todas maneras, yo os dejaré por aquí El enlace directo a su vídeo Pues si queréis animaros a hacerlo Si lo hacéis, tenéis que poner, que ahora os dejo por aquí el hashtag En casa con Nuneka, si sois de España y si sois ingleses También os pondré at home with Nuneka o algo así Disculpad el inglés patético, pero bueno, es lo que hay, yo no sé inglés Entonces, si seguís su vídeo es súper fácil Porque lo ha puesto paso por paso Y la verdad es que queda un tag muy chulo Ella utiliza un marco de fotos, yo no tenía ningún marco de metal O sea, un marco de fotos Una figura que es como si fuera un marquito Y yo lo que he hecho es poner una flor Que también le he puesto por aquí En vez de cordón que no tenía, le he puesto como alambre Pero bueno, la idea es esta composición Y nada, para qué voy a explicaros más nada Os dejo el enlace a su vídeo Y empezamos con mi proceso Como os he dejado arriba el enlace al vídeo original Que es el que hizo Nuneka Pues he intentado resumir al máximo posible el vídeo este Para que no se haga demasiado largo Las medidas de los papeles las dio Nuneka Y yo lo único que hago es seguir sus instrucciones Poner gesto transparente Y rasgar los bordes de los dos papeles Ponemos tinta doble cara Y preparamos un cartoncito debajo Para que dé un poquito de altura Aplico un stencil de estos de Sin Logos Que este dibujo me encanta Y nada, solo por la zona del centro más o menos Y los laditos pues que se queden sin textura Yo he elegido este chipboard de Dusty Attic Y primero le doy gesso transparente Pero después decido que le doy Le voy a dar gesso blanco Porque así resaltará los colores que tengo pensados poner A la flor le doy solamente gesso transparente He utilizado la flor ya os he dicho Porque no tenía un marco metálico Vale, ahora pongo por detrás Cuando ya está todo sequito Pongo Taki Taki Y lo voy a pegar El trocito más grande Y el trocito que va arriba más pequeño También os digo que no me acordaba Que ella pone en el centro un brad Y entonces después Cuando ya está pegado He cortado el trocito del centro de arriba Para poder poner el brad Porque claro Como iba siguiendo su vídeo Y no me acordaba Aquí ella pone cordón En el adorno Y yo he puesto dos trocitos de alambre Y ahora ya empiezo a poner El gel medium Y voy poniendo Las bolitas más grandes Más pequeñas y medianas Por toda la composición Una vez secas las bolitas Pues les aplico gesso transparente Y cuando ya está seco El gesso transparente Pues pongo un poquito de spray Con agua Y ya empiezo a jugar Con los lindis Primero he elegido Esos tres colores Y después le añado otro Que es como un poquito más turquesa Y con eso voy jugando Como os explico ahí abajo Lo paso a cámara súper rápida Para Porque esto es un proceso Que vas añadiendo A poquito a poco Poquito a poco Y no Y lo paso rapidito Para que Para que no se haga tan pesado ¿Vale? Y ahora con un pincel seco Pues voy añadiendo Ceras La azul Y la de color plata Y Bueno Ya veis El sistema Es como el de siempre Descargamos un poco El pincel Y entonces vamos Aplicando Tengo que decir Que la mía gris Estaba muy seca Y le metí un apretón Con el dedo Para que saliera La de abajo Más blandita Porque es que Era imposible De aplicar Y no me gusta Echarles agua Porque Lo hice con una Y con el tiempo Me salió moho Entonces no me gusta Echarles agua Ahora como veis He entintado Los bordes en negro Sacamos la cinta De doble cara Y lo pegamos Al tag del fondo Que es lo que nos hace De marquito De Del tag superior Más pequeñito Y ahora Como igual que hace ella Pues yo he escogido Dos sellos Uno de rombos Y otro de Como de numeritos Y letras Y pues vamos Dando unos toques Tampoco no No es muy excesivo Además si veis Los descargo un poquito En el papel Que tengo al lado Y ya está Y eso es todo Venga Animaros a hacer Vuestras versiones Ya os he dejado Al principio Los hashtags Y el canal Del perfil De Nuneca Y para terminar Os enseño Que ella ha puesto Sparkles Yo no tenía Y he puesto Esos adornitos El título Y ya está Venga Nos vemos en el próximo tuto Chao chao Besitos Adiós 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 Adiós